Muy buenas noches a todos, nuevamente aquí con Amaru Akatsuki Aoyama trayéndoles un nuevo video. Si se preguntan... ¿Cuándo estoy grabando esto? Es el día de ayer. El día de ayer. Ayer. Estaba grabando este video, el día jueves. Jueves 16. Hoy es 17. Viernes 17. Dije, voy a hacer una video reacción para tenerla el día viernes, ¿no? Para tenerla el día viernes. Pasó el dato que dentro de un rato... Uy, me salió un person sin esfuerzo y si sigo diciendo me siguen saliendo. Bueno, X. Dentro de un rato va a haber un pequeño live. Pretendo estar máximo hasta como las una y media o dos de la mañana máximo, creo. Porque mañana tengo que salir. Mañana tengo que ir a la casa de mi novia. Así que... Eso. Eso. Eso más que nada. Eh... Como todos saben... Permiso. Juni Depp... Ganó el juicio contra la señora esa que... No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Contra su ex señora. La cosa es que ganó el juicio. Y... Las animaciones parodia no se hicieron esperar. No se hicieron esperar para nada. Así que... Vamos a ver una animación que dura 4 minutos con 25 segundos. Ay, hijo mío, dura... Dura... Dura bastante. Eh... La animación se llama... Johnny Depp wins. FanDub latino. Spanish Dupe. Vamos a verla. En 3, 2, 1... Vamos. Corre. Este vídeo es una parodia de una parodia. Oh, ah... Señor Depp, ¿cree que la señorita Herb está celosa de su carrera? Celosa me parece una palabra apropiada y bueno, también algo curioso. Tenía pensamientos juguetones de que yo era una especie de... Criatura de otro mundo. Ella, entonces, un día trajo un tridente. Oh. Y yo asumí que era por su papel en la película de Aquaman. Yo apoyo a Johnny Depp. Ah, ya sí. Espero que sea inocente para que haga otra película de Piratas del Caribe. Yo también. Él tiene que regresar. Si bien, las películas no son nada. Piratas del Caribe me prenden, sí. Ella empezó a tener una fascinación conmigo. Pensaba que yo era una criatura pesca que llegó hace mucho. Empezó a tallarme los pies para ver si encontraba escamas. Pero se decepcionó cuando se enteró de que no tenía una relación con una criatura lobekrafniana o alguna mierda, sí. Entonces, yo empecé a decirle de que esas mamadas no existen. Y entonces, pues, se emputó conmigo. Ah, no me gustan las películas de esa perra. Me gustan más las de Johnny, amigo. Me gusta Johnny y todas las películas que hace y sus interpretaciones. Pero lo que más me gusta es la película de Jack Sparrow. ¿Estás hablando de Johnny? Su interpretación que me hace. Sí, me hace de Jack Sparrow lo mismo. Sí, recuerdo que tomé una copa de champaña bien caliente de esas que me gustan a mí. Y entonces, calmé mis nervios de esa situación porque estaba herido y sangrando porque ella me lastimó tanto física como mentalmente. Señoría, yo y el jurado declaramos a Amber Heard culpable por difamar al papuche de Jack Sparrow. Mi nombre es Johnny. Creemos que merece la pena de muerte, su señoría. Y se golpea la cara. Yo creo que esa es una excelente idea. Atrapen y amarren a esa perra. Oh, mi Dios. Tengan cuidado con esas patas. Tírenla al océano. Si creen que actuó mal en Aquaman, pues vamos a darle una segunda oportunidad. ¡Ah, jajajajajaja! ¡Ah, jajajajaja! Oh, Dios. Dame paz. Yo ve su camisa primero, perra. No me la quites. ¡Ah! Voy a tomar esto también. ¡Oh, sí! ¡Oh, nuestro rey en Jack Sparrow! ¡Oh, me prende, me prende! ¡Ah, mi hijo! ¡Ah! ¡No! ¡Nuestro papu ya está en libertad! ¡Ahora, Piratas del Caribe 6, será una realidad! Les recuerdo que Disney ya no me quiere para interpretar a Jack Sparrow, papu. ¡Oh, sí! 9.95 Re conchetumario, weón Que mierda, weón Que estupidez Que estupidez Conchetumario Disney Le debes una disculpa a Johnny Y tu obligación es Recontratarlo nuevamente Para que haga Piratas del Caribe Parte 6 Ay, chicos Eh Animas en culia rara, weón Bueno, chicos Eh Qué bueno que Johnny Depp ganó Se hizo justicia La ex señora lo había difamado Logró que Disney Lo Lo creo que Disney Lo Lo despidieron Entre otras cosas más Pero bueno Lo bueno es que ganó Johnny Ganó nuestro Johnny Depp Así que Nada, chicos De verdad Estoy muy contento Aunque no se me nota La verdad es que estoy bastante cansado Estoy bastante cansado Muy, muy cansado Demasiado cansado Así que eso, chicos Espero que les haya gustado Por la concha de su madre Párense, por favor Mis figuritas Todas se me están cayendo No, no, no Eh Chicos Espero que de verdad Estén de lo mejor el día de hoy Nos vemos en un rato más Ya que En un rato más Un cagazo Eh En un rato más Voy a pedir un pequeño like Por el mordo Twitch Así que eso, chicos Nos estamos viendo Cuídense mucho Los quiero, los amo Los adoro Mucho, 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 mucho Mucho, mucho Muy feliz por todos ustedes Besitos Abrazos Guiño, guiño Y Adiós Coffee Hey, 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 hey Y recuerda, amigos Si te gustó mucho el video Puedes darle un buen like Puedes darle a suscribirse Y también puedes comentarlo Además de eso Puedes compartirlo Para que lo puedan ver En las redes sociales Todos tus amigos Y puedan reírse juntos También recuerda Seguirme en mis redes sociales Que se encuentran En la descripción Del video Por cierto Si deseas contribuir Con el canal Puedes donarme un dólar En la descripción Del video Se encuentra El link De mi página De Paypal Por cierto Las donaciones No es un acto obligatorio Así que no se preocupen Y bueno Para terminar No me queda nada más Que decirle Que los quiero Los amo Los adoro Besitos para todo el mundo Abrazos Guiño, guiño Y Sayonara Adiós